¡Adiós! No lo vuelvo a hacer Si lo voy a volver a hacer ¿Para qué les miento? ¡Viejo descarado! Mejor no les miento Mejor les prometo Que voy a hacer Mi mayor esfuerzo Para estar más pendiente A mis videos Y sacar más videos Estoy en mi hermosísimo Departamento Es mi casa Y yo vivo aquí Bueno, la verdad es que Es de mi jefecita santa ¿Verdad? Pero yo digo que es Yo digo que es mío Ah, no, mi hermano Consigue la tuya En el departamento De Río Chisaneiro Río Chisaneiro Enseñales que Ciudad más hermosa Es Río de Janeiro Alexis Estamos aquí porque Como saben fui a Bogotá A promocionar De la serie de Vicente Porque en Bogotá Ya estrenó En Netflix El 14 de septiembre En Netflix A nivel mundial El Rey La serie No se la pierdan No me queda más Que presentarles Al inigualable talento ¡Vicente Fernández! Yo solamente moriré El día en que la gente Me olvide Y volver, volver Volver Y como estaba un brinquito De Bogotá A Río de Janeiro Diez horas El brinquito Pues vine a Brasil Porque mi abuelita Santa hermosa Está un poquito enferma Ya está en esa edad Casi 100 años Que no sabemos Si va a estar con nosotros Diez días o un año Así que por si las flys Vinimos a darle un beso A papacharla Abrazarla Y que todo esté bien Y aproveché también Para venir a ver A mi jefecita santa Que me dio la vida No tengo mucho Que enseñarles de Brasil Así que dependeré Que Alexis les enseñe Las imágenes de Stock De esta hermosísima ciudad Pero les presentaré a mi mamá Platicaré con ella Platicaré con mi abuela Y todo bien ¿Saben qué? Nuestra padre Brasil Nuestra padre Que me reciban Con un torrencial viento De 150 millas por hora Y se marchó Y ahí mae Aquí tengo a mi lado A la suegra de mi Ma, ¿cuál es la ciudad Más bonita del mundo? Rio de Janeiro ¿Y cuál es el pueblo Más bonito de todo el mundo? Brasilero Es verdad lo que dice La canción de que Oh, Rio de Janeiro Continúa lindo Oh, Rio de Janeiro Continúa siendo Oh, Rio de Janeiro Fue ver ele más Alô, alô Vai alembo Aquele abrazo Alô, alô Teresinha Aquele abrazo Alô, alô Teresinha Aquele abrazo Alô, Rio de Janeiro Aquele abrazo Aquele abrazo Vamos a ver a mi abuela Mi abuela ¿Qué edad tiene más? ¿Ciento qué? 98 años Chinguele Que aguante Y dice que vivía Ah, ahora se jenó Que tenía 102 ya Madre Adorado 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 Mi mamá está documentando el momento de la reunión No puedo, Marta Los ángeles en la tierra tienen nombre Se llaman Leticia, Carol y Vanessa Son lo máximo Cuídale a mi abuela ¿Cuánto tiempo vos está cuidando a mi abuela Vanessa? Tres años Tres años ¿Estás feliz? Amando besó No me mires que me sonrojo No seas coqueta, por favor Diablo, señorita Está buscando novio A ver, Bobby, di Hoy, galera Toda disponible Abuelita Ven a mí, abuelita No me gustó Porque es una señora Es una señora De sociedad No puede ser Exactamente Amo, amo, amo Brasil Amo caminar a las calles de Brasil Soy fanático loco de esta paleta Esta paleta se llama Shikabong Y es de una compañía que se llama Kibong Y es muy tupo, ames Puta, me van a mojar Porque yo veo todo el día hoy Déjenme, me quito de aquí Caminar en estas famosísimas banquetas de río Estos mosaicos que son preciosos Es increíble Estoy en Ipanema Es bellísimo Y aquí estamos en Brasil No debería estar haciendo esto Porque me van a arrancar la mano Para quitarme la cámara La verdad Hay que decir la verdad Brasil, hay crimen Y la gente roba Y pues ni pedo ¿Por qué dicen que Brasil es peligroso? Brasil Esto es Brasil Pero wow Que lindo estar aquí Yo te amo Brasil Yo te amo Muito De verdad Entonces Shikabong La mejor paleta del mundo Meo Tengo que probar Es muy, muy buena Entonces Ah, yo voy a continuar Com mi viaje En Brasil Y ya Nos vemos Mañana Shikabong Bueno Seguimos con mi abuela Bobby Fala Aló Aló Yeah Abuevo Mijo Lo logramos No es cierto No quise decir Abuevo Bobby Perdón Me está enseñando fotos De cuando era niño Se los voy a enseñar Mi abuelo, ¿no? Tu marido Teopay Teopay Miren Este era el papá De mi abuela Y si ando Creyendo Que nos parecemos Este soy yo En un caballo Ay Qué chulada Este soy yo ¿Esto es en Acapulco? En Acapulco Yo todo encuerado Encuerado Valiéndome mal Qué indecencia Ya no hay temor Adiós Ay Esta fue Esta fue en Acapulco Con razón Yo creo que por eso Me gustaba un tanto La fiesta Cuando era niño Vivíamos arriba Del baby Oh, papá Miren nada más Esta está buena Mi hermosa Santa abuela Que tiene casi 100 años ¿Cuántos años Tienes, Bobby? Yo tengo 99 Y aquí está ella Tan guapísima De joven Conmigo Es hermosa Buenos días Brasil Ya estamos Caminando Me quedé de ver Con una fan Que me mandó un mail Y eso Pues como ya saben De repente Obviamente Encuentro el tiempo Para saludar a una fan Y decirle cómo está Así que voy a ver Si quiere estar A mi pana Le voy a preguntar Obviamente Si quiere estar A mi canal de YouTube Y si quiere estar Se las voy a presentar Y luego Voy a casa de mi abuela A estar con ella Y a Pues ya Son las últimas 12 horas en Río Y me tengo que ir Ya al aeropuerto Para regresarme A Los Ángeles Papacito Wow Más despacio Velocista ¿Qué cree en YouTube? Me dio Me dio permiso Luana de presentárselas Hoy Luana Luana e Luciana ¿Cómo están, meninas? Melhor ahora que vosotros Você mandó un mail, ¿no es? Sí Y el mi asistente respondió ¿No es? Yo no acreditei que iba a ser respondida Yo te mandé milhares Ah, no, es lo siguiente Es que estamos procurando un chica bom Y está lloviendo Que pedo, Brasil O sea, como no recibes así Con esta lluvia Estoy mojado Tengo frío Que placer te conocer Y botar una cara más Nos maravillosos fans Que a gente tem en Brasil Obrigado No, 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 no Loana, qual es su nombre? Loana Hola, loana Vai, boa tarde, Loana Vai, Luciana Vai con su hijo, Luciana Me merece una aclaración ¿Por qué estoy encuerado en esta foto? Estoy encuerado, güey Ponle ahí un blur Ponle un borroso En el... Pues sí, ponle borroso, Alexis Encuerado, me enseñan Ay, cosita, mi vida ¿Quién es este salvador? Un genaro ¿Genaro? Este lanchero de Acapulco, Genaro Era con el que esquiaba mi abuela Y se me hace que no nada más esquiaba Nos descubrieron ¿Tú y Genaro fueron novios? No ¿No? ¿Nunca? No Se me hace que... Nunca Bueno, ok Dice que no, pero quién sabe No te creo Me enseñó Me estamos acasados Pero... Eso nunca ha detenido a nadie ¿Genaro te enseñó a esquiar? ¿O tú ya sabías esquiar? No ¿Él te enseñó a esquiar? Él me enseñó Pues... Esto ya estoy diciendo Y entonces la esquía Dejá ver Le agarro la pierna, señor Y le agarro el esquí Y luego... Le agarro... No, no, no ¡Qué buen servicio! A ver, mira más fotos, por favor No, no, no Bueno, pues ya estuvo el viaje a Brasil Gracias por ver el video Alexis, hiciste magia con el video Porque la verdad es que No le di a Alexis Mucho material Ni pietaje Ni footage Ni mi avión Ni de mi hotel Ni de nada Porque ya perdí práctica Alexis Perdóname, hermanito Por favor Te perdono Pero mi metralleta no Pero bueno Suscríbanse Denle like al canal Recomienden los videos Recomienden todo el canal Gracias por acompañarme Al viaje a Brasil A ver a mi abuela A ver a mi mamá también Pero bueno Gracias Campanita Suscríbase Y nos vemos en el próximo Mua 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 Gracias.